¿Qué sucedió después de la mala experiencia que tuvo Maciel Taveras? Después de su participación en el Festival de Cannes 2024, Maciel Taveras expresó una profunda emoción y gratitud por la experiencia. Vestida con el impresionante diseño El Cristo de Janina Azar, Taveras describió este momento como el más trascendental de su carrera en la industria del entretenimiento. Ella destacó que llevar este vestido le permitió honrar a Dios y transmitir un mensaje de salvación, considerándolo de un valor incalculable. El vestido El Cristo es una obra de arte pintada a mano y adornada con miles de cristales Swarovski, con un valor estimado de hasta 450 mil dólares. Esta pieza será conservada en un importante museo en Estados Unidos, lo que subraya su significado artístico y espiritual. Además, Taveras mencionó que este año ha sido especialmente brillante para ella. Fue seleccionada como la imagen de una campaña de belleza en Hollywood y recibió el reconocimiento como Mujer del Año y Orgullo Dominicano en Hollywood por la revista Twiff Internacional. Su participación en Cannes y sus logros recientes han resonado a nivel internacional, destacando su talento y compromiso con transmitir mensajes significativos a través del arte y la moda.